Gracias a la colaboración y la solidaridad de nuestro compañero el doctor Juan Gabriel Añazco Vera Llevo PT Jata Morá y a la Nueva Huayzube Muchas gracias, muy bienvenido a la mitad Muchas gracias, agradecerle a ustedes Y que la gente de Paraguay principalmente Nuestro candidato a presidente del partido Colorado Nuestro presidente de la república, don Mario Audo Benítez Vean esta concurrencia Nuestro candidato a presidente de la república, Arnoldo Huiz Vean esta concurrencia Acá en Buenos Aires ¡Puta Fabio! ¡Viva la juventud Colorado! 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 ¡Histórica dirigente que tiene el partido Colorado de Argentina a la Paraguay y a la Vita A 1500 kilómetros ¡1600 kilómetros! ¡Viva la juventud Colorado! ¡Viva la juventud Colorado! ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud! en la persona de don Gregorio López, a todas las autoridades de este distinguido club que tiene nuestra colectividad que nos recibe, que nos acoge siempre y simplemente decirles que en estos 135 años de nuestro partido se mueven dos modelos dos modelos históricos dentro de nuestro partido el modelo de la gente que está enamorada del dinero que está enamorada de colocar a sus amantes que está enamorada de colocar a sus subalternos a sus empleados en los cargos públicos y el modelo que está enamorado de ustedes, de la gente este modelo de estos amigos que están acá que están enamorados de ustedes por eso hacen coloradismo y hacen esta semejante fiesta republicana con esfuerzo propio y por eso les pido un aplauso para ustedes y para ellos que hicieron esta fiesta el 18 de diciembre ya está todo dicho el movimiento Fuerza Republicana inscribió candidaturas en un 98% de las seccionales coloradas de Buenos Aires no hay nada más que discutir hay que discutir, ¿saben qué, mis queridos compatriotas? el modelo de lo que queremos llevar adelante el modelo de los que están enamorados del dinero y el modelo de los que están enamorados de la gente nada más que eso con amor, con pasión y con auténtico coloradismo porque los verdaderos colorados están acá en esta tarima están acá al lado de ustedes son igual que ustedes y los otros que se bajan del helicóptero que ni siquiera pueden venir a Buenos Aires porque le están aquí a tu escuela en la mitad y Florinda ven en la tuya o yo voy a vino a huita a un mía le tienen el contrario a un mía le tienen la nada ¿de qué van a venir a hablar? hace más de cinco años soy miembro de la Junta de Gobierno o menela de cinco años 60 meses 5 veces las cinco veces ni una vez la falta pero qué Junta de Gobierno que habla de la problemática social que habla de los problemas de ustedes que habla de los problemas de la gente esa Junta de Gobierno no existe esa Junta tiene que ser recuperada y va a ser recuperada de la mano de Mario Adolite Presidente de la República y próximo Presidente de la Junta de Gobierno acá en Buenos Aires vamos a dar el grito de victoria pero no un grito de victoria de Japú como la que ellos hablan un grito de victoria real un grito de victoria que se sustenta en el trabajo de cada uno de ustedes por eso quiero agradecer a Máxima a Fernando a Don Gregorio a Katy a Samuel a Don Octavio en nombre de ellos allá el Niño Mendieta que se está yendo a todos los que contribuyeron para hacer esta gran fiesta republicana esta gran fiesta que nos hace juntarnos todos juntos y que nos deja una gran una gran diatrava que es la de pensar un Paraguay que siga fortaleciendo los lazos de estar cerca de la gente de estar cerca de los que viven fuera del país y de un Paraguay que solamente quiere el beneficio de sus negocios propios como bien decía el doctor o pasó hoy en el programa de Radial esos son los dos modelos y eso es lo que tenemos que compartir mis queridos correligionarios y de ustedes depende del trabajo más comunado de cada uno de ustedes y yo estoy seguro y estoy convencido que vamos a dar una gran victoria el próximo 18 de diciembre en sus manos está ¡Viva el Pastillo Colorado! ¡Viva! ¡Viva Don Gregorio López! ¡Membre de la Junta de Gobierno! ¡Viva Mario Ago Benítez! ¡Presidente de la Junta de Gobierno! ¡Y viva Don Arnaldo Ruiz! ¡Próximo Presidente de la República del Paraguay! ¡Muchísimas gracias! ¡Y viva la lista 3! ¡Viva 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 la lista 3! presidente de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado personalmente el próximo presidente de la República del Paraguay el doctor Arnoldo Vims ya preparada mi pataña gigante junto al presidente de la Asociación Nacional Don Luis María Vera Silvio Ferreira capitán de un equipo de fútbol prepararse presente y regalo para ese equipo de fútbol así que en nombre de ese equipo presidente Club Nacional de Pilar Club Nacional de Pilar a ver un joven Silvio Ferreira representante y presente de la Asociación Nacional Colorado 419 de Tigre cuyo presidente es acá nuestro querido amigo Don Luis y María Vera junto al miembro titular de la junta le van a presentar el regalo el obsequio entonces acá el presidente de la sesión le entrega al miembro de la junta que le va a entregar al señor Silvio Ferreira camisetas y pantalocitos y medias completos titulares y suplentes para el equipo Club Nacional de Pilar gracias presidente gracias Don Ayaco gracias Don Gregorio por esto de usted que para porque el deporte unifica a la familia el deporte es salud felicidades muy bien ya que prepara que lo mixta ya vamos a alcanzar que ya después ya estimamos que va a que y ahora con dos grupos muy importantes en vivo a la incomparable enganche de Fabio DJ